Buenas tardes, tengo el gusto y el privilegio de estar esta tarde con el Dr. Mario Molina, Premio Nobel de Química 1995, en este programa Desarrollando Ciencia. Bienvenido, doctor, muchas gracias por esta entrevista. Encantado de estar aquí en su programa. Doctor, el programa Desarrollando Ciencia es un esfuerzo del Gobierno del Estado de Puebla que busca llevar a aquellos lugares en el Estado de Puebla que no es tan fácil el conocimiento científico-tecnológico sobre aquellos avances en la ciencia. Doctor, usted fue galardonado por una investigación con el Premio Nobel. ¿Podría platicarle al auditorio en qué consistió su investigación? Sí, sí, sí. Pues todo empieza con un problema que se origina por el uso de ciertos compuestos industriales que se estaban acumulando en la atmósfera. Compuestos que resultaron muy valiosos, les decimos CFC, es el nombre químico, es clorofluorocarbonos, pero se inventaron para poder reemplazar a compuestos tóxicos que se usaban en refrigeradores a principios del siglo pasado. Hubo varios accidentes serios por fugas de esos refrigeradores y entonces estos compuestos se diseñaron para que fueran muy estables hasta para que los pudiéramos respirar. Y tuvieron tanto éxito que se empezaron a usar hasta en latas de aerosol porque pues necesita uno que tenga un líquido que se pueda acometir en un gas con baja presión para distribuir lo que hay en el aerosol, pero va uno a respirar esos gases. Entonces, y por ser tan estables, pues empezaban a acumular en la atmósfera. Entonces, con mi colega Sherry Roland decidimos hacernos la pregunta, ¿qué les pasa en la atmósfera? Se acumulan indefinidamente y hay alguna consecuencia de que pues estén ahí. Y pues esa es la investigación que hicimos y a la conclusión que llegamos en relativamente poco tiempo es que estos gases se iban a destruir en la estratosfera, que es la segunda capa de nuestra atmósfera, más o menos entre 20, 30, 40 kilómetros por arriba de la superficie, es donde la radiación solar iba a destruir estos compuestos. Y en fin, eso fue la respuesta a la primera pregunta. Y como tardan mucho en llegar a esas alturas, pues por eso se iban a acumular en grandes cantidades. Pero lo importante fue también la pregunta, bueno, ¿y qué consecuencias tiene? Y resulta que en la estratosfera es la capa que tiene el ozono, le llamamos la capa de ozono, que es un sistema de oxígeno que absorbe radiación ultravioleta del sol y nos protege de esa radiación. En realidad, la vida como la conocemos, no habría evolucionado sin esa capa, porque esa radiación pues destruye moléculas como el ADN, que es importante pues para toda la vida, etc. Entonces, en la gente, por ejemplo, esa radiación puede ocasionar cáncer en la piel. Y pues lo que encontramos es que los productos de descomposición de estos gases podían afectar a esta capa de ozono, reduciendo pues la cantidad natural que hay, consecuentemente aumentando la cantidad de radiación pues que llega a la superficie. Ese fue el comienzo de la investigación, pero después ya colaborando con muchos otros investigadores, esa hipótesis que hicimos se pudo comprobar con mediciones. Eventualmente pues se descubrió que había un fenómeno muy espectacular sobre la Antártida. Y es que ahí sí, a ciertas alturas, donde normalmente hay el máximo de los ozono, estaba desapareciendo pues prácticamente todo, más del 99%. Y después pudimos comprobar con mediciones muy detalladas, que era precisamente por la presencia de estos compuestos industriales. Y lo que hicimos es, además de la parte científica, pues como no había organizaciones que en aquel entonces se dedicaran a estas cosas, pues con mi colega promovimos que la sociedad lo conociera y que eventualmente se hiciera un acuerdo internacional, eso claro ya con ayuda de diplomáticos, etc. Pero se desarrolló lo que llamamos el Protocolo de Montreal, que lo que hace es prohibió la producción de estos compuestos a partir del 96, aunque en países en desarrollo se les permitió continuar algunos años. Y se pudo hacer esto porque se pudieron desarrollar otros compuestos para refrigeradores, para latas de aerosol, que no afectan a la capa de ozono o que la afectan mucho menos. Así es que este es un acuerdo internacional que ha funcionado estupendamente. Todos los países del planeta se pusieron de acuerdo. Desgraciadamente es el único acuerdo internacional que ha funcionado. Pero pues esa es la esencia de la historia, un problema ambiental que pudimos predecir, se pudo medir que efectivamente estaba sucediendo esto con bases científicas, pero la sociedad pues se pudo poner de acuerdo para enfrentar el problema y pararlo. Qué importante lo que nos dice doctor Molina, esa relación que usted encuentra entre los cloroflorocarbonos y el impacto en la capa de ozono, pues es lo que realmente hace o contribuye a que ustedes puedan ganar este premio Nobel de Química. Ahora, obviamente usted hace referencia al protocolo de Montreal. Existe otro protocolo que es el de Kioto. ¿Por qué Kioto no ha funcionado y por qué Montreal sí, doctor? El protocolo de Kioto lo que pretende arreglar es el problema del cambio climático. Y es un problema que tiene algunas cosas en común con el problema de la capa de ozono. Bueno, lo más importante es que es un problema global. No importa en dónde se emitan los gases que están afectando a la atmósfera, porque muchos de ellos permanecen pues años y pues se mezclan en toda la atmósfera. Entonces, las emisiones de China nos afectan a nosotros y las nuestras afectan a Bangladesh, etc. Entonces, son problemas globales desde ese punto de vista y los dos también es una consecuencia de cambiarle la composición química a nivel global a toda la atmósfera. Bueno, el protocolo de Kioto pues ha tenido muchos problemas, en parte porque el problema del cambio climático está muy conectado con el uso de energía. Y la energía pues es tan importante para la sociedad, para el desarrollo económico de la sociedad, que es un problema de mucho mayor escala que el de los CFCs que nada más pues tenían que ver con un sector de la industria y con un sector pues de los usos que hacía la sociedad, refrigeración, etc. solventes. Pero en cambio energía pues la usamos para todo y resulta que es la quema de combustibles fósiles sobre todo. La que está emitiendo, en este caso, bióxido de carbono, que es el gas más importante que está cambiando el clima. Hay otros, pero ese es el más importante. Y también la deforestación, porque es lo que regenera el oxígeno a partir del bióxido de carbono. Eso también es lo que la comunidad científica está muy de acuerdo, que esas actividades humanas están cambiando el clima. El protocolo de Kioto fue un primer intento para arreglarlo, empezó ya hace varios años. Pero la idea era que los países desarrollados tuvieran reglamentos que pararan sus emisiones o las redujeran y que los países en desarrollo o con economías emergentes pues no tenían que hacer nada al principio. Esto no fue aceptado por los Estados Unidos y en años recientes pues es evidente que eso no resuelve el problema. Entonces, básicamente, en la última conferencia de las partes, que es el sitio donde a través de las Naciones Unidas se trata de llegar a estos acuerdos internacionales. Pues prácticamente ya se descartó el protocolo de Kioto porque estaba realmente mal diseñado para este problema. Es evidente que todos tenemos que participar y usar vocabulario como... Pues hay que tomar medidas obligatorias, vinculantes. Y en cambio, los países en desarrollo nada más voluntarias, no pueden aceptar todo el planeta. En principio, sí se pueden poner de acuerdo porque todos los países salen ganando. Pero hay problemas políticos importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el momento, el Partido Republicano está muy en contra de que haya reglamentaciones y pues lo ha exagerado al grado de cuestionar la ciencia del cambio climático, que está muy bien establecido. Pero eso, tenemos la expectativa de que sea un problema temporal, que sí se vaya a llegar a un acuerdo internacional, a pesar de que sea, pues, mucho más difícil de hacer lo que el protocolo de Montreal. Pero ya, sin, digamos, tomar en cuenta el protocolo de Kioto, que ya nada más fue un esfuerzo histórico. Doctor, tenemos que hacer un corte, pero si me permite, regresando, me gustaría preguntarle sobre, pues, esta agenda que tiene México en materia verde, en materia de cambio climático tan importante, la investigación, qué papel juega para el futuro de México y de estados como Puebla. Cómo no. Regresamos. Amigos, regresamos con el doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química 1995, y que nos acompaña y nos visita en Puebla. Y agradecemos que haya aceptado esta invitación para platicar con el auditorio de Desarrollando Ciencia. Doctor, antes del corte veníamos platicando sobre la importancia que tiene el cambio climático, el impacto que está teniendo en las sociedades, pues, hay un cambio real en la temperatura en todos los lugares. Y, pues, México se ha alzado con una voz. Tenemos un presidente, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, que se ha postulado por una agenda verde. ¿Qué importancia tiene la investigación, el que se siga apoyando la investigación con recursos para poder avanzar en este tema y en otros temas tan importantes que tienen, obviamente, este reto países como México que queremos alcanzar el desarrollo? Sí, pues, son actividades muy, muy importantes, porque México es un país vulnerable, pues, nos está afectando ya el cambio climático a través de sequías, inundaciones, etcétera. Pero, pues, por un lado, a pesar de que la ciencia está, la ciencia básica muy bien establecida, hay incertidumbres que necesita uno, pues, continuar investigando. Pero eso no es excusa para no tomar medidas, las medidas necesarias. Lo que sí es muy importante es definir, pues, con cierto detalle, cuál es el camino que debería de seguir México, y lo mismo con otros países, tanto desarrollados como con economías emergentes, cómo cambiar, cómo reducir estas emisiones. Y eso, pues, ya no es un problema de la atmósfera, sino de ingeniería, de desarrollo económico, qué alternativas hay para usar otras formas de energía que no contaminen la atmósfera, qué posibilidad hay de continuar usando combustibles fósiles, pero capturando y almacenando el bióxido de carbono. Todos estos son retos enormes que requieren, pues, mucha innovación, requieren un esfuerzo muy importante para hacer ese cambio. Y México, por fortuna, si ha funcionado como líder entre los países en desarrollo, pues, preocupándose mucho por estos temas. Porque, repito, está muy claro que todos los países salen ganando si se llega a un acuerdo. Desde el punto de vista económico, porque nos sale mucho más caro los impactos del cambio climático, y ya lo vemos en México, las inundaciones, las sequías que afectan, pues, a los alimentos, etc. Todo eso, pues, son gastos muy considerables para la sociedad. Y, en cambio, los gastos necesarios para hacer estos cambios no son despreciables, pero sí son menores a los costos del impacto. Entonces, esas son las ideas, pues, que hay que promover y que, por fortuna, México está promoviendo. Pero hay un punto adicional que quiero aclarar, y es que, entre todas las medidas que hay que tomar, algunas ya son rentables. No solo no cuestan, sino le conviene a la economía. Y estoy hablando, por ejemplo, de mejorar la eficiencia con la que se usa energía. Si en México, por ejemplo, se subsidia el uso de combustibles, como gasolina y diésel, que, por cierto, esos subsidios, pues, son muy cuestionables. Pero, siendo ese el caso, pues, le conviene al país que los automóviles, el transporte público, etc., sea más eficiente, porque, pues, con eso la economía le va mucho mejor. Es un ejemplo, pero hay otros. Las construcciones pueden ser mucho más eficientes desde el punto de vista de usar energía, la iluminación, los focos incandescentes son muy poco eficientes. También se pueden sustituir por otro tipo de focos fluorescentes o el LED también. En fin, hay tecnologías nuevas. Pero todo esto requiere, pues, investigación también, innovación tecnológica. Y en México, pues, nos conviene mucho también empujar muy fuertemente esa parte que hemos rezagado en México, que es la inversión en ciencia y en tecnología. ¿Por qué? Porque, claro, son momentos difíciles con la crisis económica que tenemos en el planeta, pero lo que está muy claro históricamente, se puede comprobar, es que los países que han invertido en estas actividades y en educación para, pues, tener la gente capacitada para hacerlo, esos países han tenido un desarrollo económico, pues, espectacular. Así es que, pues, ya no es, ya no estamos inventando que, pues, sería bueno hacerlo, sino que está muy claro, desde un punto de vista empírico, que son inversiones muy, muy importantes. Hay un problema de escala de tiempo, porque, pues, no siempre se van a ver los resultados de estas inversiones en unos cuantos años. Pero, pues, por ejemplo, invertimos en escuelas primarias, en educación básica, a sabiendas que, pues, los niños, pues, se van a tardar años en crecer, etcétera. Pero, pues, es una responsabilidad importante de nuestra sociedad. Además de tomar en cuenta, pues, estas actividades que ya son redituables inmediatamente, pues, una inversión para, pues, nuestra responsabilidad con futuras generaciones, tomarla muy en serio y esperar, pues, que México siga con un crecimiento económico vigoroso y que no lo dificultemos, pues, con problemas como el cambio climático o no competir, perdemos competitividad si toda la tecnología la importamos. Todo eso son ideas muy importantes que sí requieren un cambio de actitud, sí requieren inversiones, pero son claramente muy importantes para nuestro país. Qué importante lo que nos menciona, doctor, porque efectivamente la fórmula no es nueva. Otros países ya la han aplicado con excelentes resultados y han logrado salir del subdesarrollo rápidamente y en eso México tiene que avanzar y, obviamente, el sector educativo es muy importante. Como usted sabe, doctor, Puebla tiene una oferta educativa de las más importantes en la República. ¿Con qué mensaje les dejaría a los que nos están escuchando para que se preparen, para que sigan adelante en estos trabajos de investigación? Pues, el mensaje es que esta es una actividad importantísima. Me da mucho gusto que Puebla sí lo esté tomando muy en serio. Y, pues, para los niños y los jóvenes, el mensaje muy importante es que estudiar ciencia, estudiar después ingeniería, quizá todo esto es interesantísimo, es una actividad que es altamente satisfactoria. Sí necesitamos cambios en la educación para hacerla más atractiva. Y ya tenemos ejemplos, en Puebla también hay ejemplos, usar estas nuevas tecnologías para que todo esto sea más divertido para los niños y los jóvenes. Pero, eventualmente, pues, recomendarles que esto es una actividad extraordinaria que los va a dejar muy satisfechos. Pues, doctor, muchas gracias por este tiempo. Amigos, el doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química 1995 de Visita en Puebla. Agradecemos esta participación y, obviamente, lo esperamos en otra colaboración con Puebla y en Desarrollando Ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.